Esta noche hay carnaval, se siente su esplendor llegar Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Esta noche hay carnaval, se siente su esplendor llegar Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Esta noche hay carnaval, se siente su esplendor llegar Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Esta noche hay carnaval, se siente su esplendor llegar Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Esta noche hay carnaval, se siente su esplendor llegar Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así Yo nunca sentí un amor así, mi alegría es por así